Le pregunté al corazón Y no sé qué haré de mí Si tú no estás aquí, ¿cómo sobrevivir? No sé cómo vivir sin ti No sé cómo vivir sin ti Es que no soy la misma desde que no estás aquí No sé cómo vivir sin ti Y no sé cómo vivir sin ti Tú viviendo por allá, yo por aquí Manuela Barrú, ¿qué tal soy yo? Sí, te fuiste Es que no he podido controlar mis sentimientos A veces pienso que te tengo y no te tengo A veces me encuentro la maldita soledad Esa que me abraza desde que tú no estás Y yo me encuentro sola Sola desde tu partida ¿Qué será de mi vida? Porque desde que te fuiste no sé, yo no sé, yo no sé, no sé Qué haré de mí si tú no estás aquí Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé cómo vivir sin ti No sé cómo vivir sin ti Es que no soy la misma desde que no estás aquí No sé cómo vivir sin ti, no sé cómo vivir sin ti Tú viviendo por allá y yo por aquí No sé cómo vivir sin ti De mi vida qué serás sin tu mirada al despertar Tus manos, tu calor y las caricias que me dan No sé cómo vivir sin ti Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer sin ti Quédate una noche más No sé cómo vivir sin ti Se me fue la vida Cuando decidiste que un adiós era la salida para los dos Me quedó en el alma un vacío tan grande que jamás no ha llenado nada Ni el rencor al cerrar aquella puerta y sentir la soledad Si vine a darme cuenta que jamás te iba a olvidar Se me fue la vida con tu adiós Y ahora no sé cómo hacer para enamorarme Y volver a tener fe Se me fue la vida, se marchó De una forma tan fugaz Que no tuve tiempo para darle una explicación Al corazón Se me fue la vida cuando me sentía más mujer Cuando todavía me quedaba tanto que ofrecer Al cerrar aquella puerta y sentir la soledad Es que vine a darme cuenta que jamás te iba a olvidar Se me fue la vida con tu adiós Y ahora no sé cómo hacer para enamorarme Y volver a tener fe Y volver a tener fe Se me fue la vida, se marchó De una forma tan fugaz Que no tuve tiempo para darle Una explicación al corazón Que junto a Dios destrozaste mi alma en dos Como le explico que siento que faltan ganas Si tú no estás yo no vivo, no Como explicarle al corazón Que junto a Dios destrozaste mi alma en dos Y alguien me diga Cómo se olvida Daniel Adalcón, esa soy yo Súbelo pa' que tú veas Somos mentales y el bombo Oh, 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 oh Se me fue la vida con tu adiós Y ahora no sé cómo hacer para enamorarte Y volver a tener fe Se me fue la vida, se marchó De una forma tan fugaz Que no tuve tiempo para darle una explicación al corazón Al corazón Dime tú, si aún te quedan ganas de seguir ¿Será que me olvidaste estando aquí? No sé si es verdad o es que me lo imagino Siento que nos quedan muchas tardes por vivir Y aunque todo el desorden sigue aquí Aún se puede ser feliz Es que el amor se hizo para dos y es cosa de valientes Ya no me puedo borrar ese sabor a ti ¿Cómo te voy a olvidar si eres parte de mí? Son cosas que a veces no pasan Pero la tormenta pasa Ya no me puedo arrancar de un pedazo de ti Mi vida tiene sentido si tú estás aquí No dejes que se apague la ilusión Busquemos de la solución La costumbre se volvió más fuerte que el amor Pero las ganas que tenemos curan el dolor No podemos permitirlo Que nos gane el egoismo Y aunque a veces no puedo entenderte Los gritos del alma cada vez son más fuertes Por favor piénsalo Si aún somos tú y yo Es que el amor se hizo para dos y es cosa de valientes Ya no me puedo borrar ese sabor a ti ¿Cómo te voy a olvidar si eres parte de mí? Son cosas que a veces no pasan Pero la tormenta pasa Ya no me puedo arrancar de un pedazo de ti Mi vida tiene sentido si tú estás aquí No dejes que se apague la ilusión Busquemos de la solución Daniela D'Arcourt ¿Quién estás? Soy yo Notí Te fuiste Yo no me puedo borrar ese sabor a ti Es tu amor que a mí me hace vivir Si tú no estás Dime cómo seguir Yo no me puedo borrar ese sabor a ti Quiero en tus brazos despertar Para así yo encontrar Eso que siempre me das Contigo hasta el final Ahora que el silencio ya no me habla Que el reloj ya no se para Que aprende a entender el tiempo Y no espero tu llamada Encuentro como la mirada Igual va a comenzar Ahora que las noches ya no duelen Que no soy tu fugitiva Que tu voz ya no se siente Y me sobran ilusiones Para contarme una vida ¿Quieres regresar? Ahora te dio por extrañar Lo que para ti era mi debilidad Y quieres regresar Ya no te amo Ya no te amo Entiende que ya te olvidé Fue duro pero te arranqué Y aunque lloré Te quedaste en el ayer Ya no te amo Dime por qué quieres volver No me hacen falta tus engaños No te extraño Por suerte te olvidé Ay que cómodo es usted Queriendo volver después de lo que me hizo Diciendo que me ama Pero usted nunca me quiso No te aviso que No soy la misma de antes Que cómodo es usted Que viene con la cara bien lavada Que lo que está buscando Sé que no dejaste nada No te aviso que Cambié Yo cambié Será que ya no te llena ella O será que yo estoy más buena Dime tú Qué penita, qué pena El alma me la rompiste Cuando te fuiste Yo caí Pero me levanté Me levanté Tú decidiste y no te dio pena La tera buena voz a quien me quiera verte Te voy a meterme Y hacen ganas, ya no me hacen daño, yo soy la que tiene el mando Y es una pena, darte la vuelta, busca quien te quiera ver Me cansé de esperar por ti, te veo llorando y siento vergüenza ajena Y es una pena, darte la vuelta, busca quien te quiera ver No sé qué andabas pensando, yo no estoy jugando, ahora vivo bailando, pasando y facturando Y mientras tú sigues llorando, te traigo los metales y el mundo ¿Será que ya no te llena ella o será que yo estoy más buena? Dime tú, ay qué pena, qué pena El alma me la rompiste cuando te fuiste, yo caí, pero me levanté, me levanté ¿Será que ya no te llena ella o será que yo estoy más buena? Dime tú, ay qué pena, qué pena El alma me la rompiste cuando te fuiste, yo caí, pero me levanté, me levanté Compararte con la mierda no es igual pero es casi lo mismo No te voy a nombrar, no mereces el protagonismo Lo que más me jodé de todo esto fue que de verdad te quise Sin saberlo tú me convertiste en algo que yo nunca quise Nada, tú no vales nada, de mí perdiste todo, de ti no perdí nada Todas tus palabras siempre fueron nada Si de algo me arrepiento fue de haber ensuciado contigo mi cama Y ahora vienes y me lloras Te faltaron pantalones pa' decirme la verdad y ahora ¿Cómo vienes a buscarme? Está viendo que no me encuentro sola Y lo que te jodas es que ya te arranqué de toda mi memoria Y ahora vienes y me lloras Te faltaron pantalones pa' decirme la verdad y ahora Aprende ya que a punta de mentiras nadie se enamora Perdiste a la mujer Y ahora otro hombre valora Lo negaste a una, tú negaste a tres Y ahora por hijo de puta te tocó perder Y no llores que eso es lo que tú querías Hasta tu madre se prestó para tu vagabundería Donde hubo fuego, cenizas, queda, me suena, cuento Tu ceniza se la lleva el viento Ya no caigo en tu juego Te quemaste con esta mujer de fuego Y nada, tú no vales nada De mí perdiste todo De ti no perdí nada Todas tus palabras siempre fueron nada Si de algo me arrepiento fue de haber ensuciado contigo mi cama Y ahora vienes y me lloras Te faltaron pantalones pa' decirme la verdad y ahora ¿Cómo vienes a buscarme sabiendo que no me encuentro sola? Y lo que te joda es que ya te arranqué de toda mi memoria Y ahora vienes y me lloras Te faltaron pantalones pa' decirme la verdad y ahora Aprende ya que a punta de mentiras nadie se enamora Perdíse a la mujer Quiero ahora a otro hombre valorar Te fuiste Daniela Nalcún Quizás soy yo Súbelo porque tú era Motiv Ahora, ahora Ahora ¿Cómo te arreglas a buscarme ahora? Lárgate de aquí Déjame vivir Ahora, ahora ¿Cómo te arreglas a buscarme ahora? Por fin Ya soy feliz Sin ti Oye Daniela Siempre tuyo hasta el final Otra vez llamándome Siempre despertándome Según tú me quieres ver Me dices te extraño Más de tus mentiras Que ya me las sé Tú tienes un no sé qué Que siempre me hace caer En un profundo placer Me gustas tanto Que siempre a mi piel Logras estremecer Dejémonos llevar Sin importar que digan los demás Eso me da igual A tu lado quiero despertar Porque ya no podemos controlar Este deseo de querernos devorar Saber lo que se siente Amarte Sentirte Y tenerte Con locura Siempre tus labios besar Cada mañana Entre sábanas Jugar Que si el mundo se entere Que nuestro amor Es cada vez Más fuerte Otra vez llamándome Siempre despertándome Según tú me quieres ver Me dices te extraño Más de tus mentiras Que ya me las sé Dejémonos llevar Sin importar que digan los demás Eso me da igual A tu lado quiero despertar Porque ya no podemos controlar Este deseo de querernos devorar Saber lo que se siente Amarte Sentirte Y tenerte Con locura Siempre tus labios besar Cada mañana Entre sábanas Jugar Que si el mundo se entere Que nuestro amor Es cada vez Más fuerte Yeah 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 Uh Uh Seguro hasta el final Con pasión yo te voy a amar Te daré lo que tú quieras Y haz conmigo lo que sea No te vas a escapar Seré tuyo hasta el final Y tuyo hasta el final Pasión yo te voy a amar Tú ya yo seré De tu lado no me iré Yeah Daniela Largo Quizás soy yo Quédate amor Te suplico que te quedes Y dame ese calor que tú tienes Acaríciame Con ganas locas Enloqueceme Quédate amor Si tomas te lo pido Dame el calor Ven y quítame este frío Quédate amor Dame, dame, dame tu calor Dame tu calor Me necesito por favor Tuyo Mío Tuyo Mío Seré tuyo hasta el final Mío tú serás Tau Mío tú Mío tú Tau Gracias por ver el video.